La representante de una conocida entidad financiera señaló que a pesar de la serie de efectos adversos originados por el cambio climático, se debe buscar soluciones para evitar que el avance de los microempresarios se estanque, soluciones ecológicas que beneficiarán a todos. Las instituciones microfinancieras diseñarán y ejecutarán nuevos proyectos para resolver todos los cuestionamientos del tema controversial del cambio climático. Así lo dio a conocer la presidenta de la financiera confianza, Elizabeth Ventura. Nos cuenta cómo ha cambiado el clima, cómo ha cambiado las estaciones, pero quizás lo principal es el efecto económico y social que trae a las familias. Nuestras instituciones como financiera confianza, que tenemos una vocación por el sector agropecuario, con créditos para producción agropecuaria, agroproducción ganadera, pues nos hemos puesto a reflexionar y acercarnos a propuestas que puedan llegar de manera concreta. Elizabeth Ventura indicó que los efectos adversos al cambio climático están desarrollando una serie de impactos negativos en contra de la industria de las microfinanzas, tal como las inundaciones, sequías, interrupción de la energía eléctrica, del agua, ocasionando paralizaciones de MIPES e incluso pérdidas considerables. Asimismo, la presidenta de financiera confianza, refirió que el ser humano puede adaptarse a los efectos del cambio climático y seguir desarrollando sus objetivos, solucionando el problema del medio ambiente y dar alternativas para el agricultor y ganadero con la solución respectiva. Junto al productor agropecuario que tiene un crédito para un determinado cultivo y tiene problemas de que no tuvo la producción como esperaba, ¿no? Entonces hay que encontrar a su problemática alternativas como estas, ¿no? La de ayudarle a que él continúe con la actividad agropecuaria, pero diversificando productos o viendo alternativas de energía renovable. Además, es primera vez que en la ciudad de Huancayo se anuncia un proyecto en beneficio y mejora del medio ambiente. Un ejemplo es usar la energía limpia, como los biodigestores o las bombas solares. ¿Qué hacen las instituciones de microfinanzas frente a los problemas del cambio climático? Nos adaptamos, proponemos alternativas de mitigación y, bueno, un poco antes he estado comentando sobre alternativas sencillas que están al alcance de nuestras posibilidades y con participación de los productores agropecuarios.